Encontré que al cantar me sentía más cerca de él, era algo indescriptible. Corazón, yo te busco, yo te busco, recibe en mí, adoración. Te amélo, te necesito, te amo más que a mí ser. Corazón, yo te busco. Yo te busco, yo te busco, confuelo en mi corazón. Corazón, yo te busco, recibe en mí, adoración. Corazón, yo te busco, te amo más que a mí ser. Corazón, yo te busco, te amo más que a mí ser. Corazón, yo te busco, te amo más que a mí ser. Corazón, yo te busco, te amo más que a mí ser. Corazón, yo te busco, te amo más que a mí ser. Corazón, yo te busco, te amo más que a mí ser. Corazón, yo te busco, te amo más que a mí ser. Corazón, yo te busco, te amo más que a mí ser. Corazón, yo te busco, te amo más que a mí ser. Mi hijo Jonathan